Pues muy buenas, ¿cómo están? Espero que me ven bien, aquí yo de regreso Están de estar preguntando yo qué piñas hago aquí Mostrando mi jeta, no sé, lo mismo me pregunto, hace tiempo que no la muestro En fin, mi caso viene siendo Skyblock Y pues, bueno, voy a comenzar con este pequeño ¿Vale la pena comprar estas hermosas armas que estarán por aquí? Bueno, para eso me van a decir pinche jodido Este, tú no las compraste, tú ni las has de haber probado Tienen razón con lo de estoy jodido, pero no con que no las probé Así que pues bueno, basándome a mi gameplay Primero, la armadura le doy un 8, color morada, muy bonita y toda la cosa Simón, este, esa no me acuerdo cuánto valía Valía creo que 630 el pase Vibe El que te da la arma prácticamente Este, bueno Dejándome de eso, 88 de daño 23 de escudo Está bastante bien Para ser muy pay to win, la verdad Bueno, que más puedo dar a recalcar con esto Es muy fácil matar Bueno, no es tan fácil Pero si te da una ventaja muy canija Por eso digo Vale la pena comprar Desde una vez Les voy resumiendo Probablemente Probablemente Pero no es un sí Voy a decir puntos positivos y puntos negativos Con la cual le pude ver Bueno, empezaré con los positivos Un punto positivo que no puedo discutir, no puedo negar Es que es, está buena la arma Está, está chido el hacha prácticamente 22 de daño hace Y con los pvps Te funciona muy bien Pero el pequeño detalle es que Los que tienen menos vida Menos resistencia Y les ganan a los que tienen Es mucho más satisfactorio Según mi opinión Claro Pero como mi opinión les importa un pepino Como ya es costumbre Pues bueno No me importa Ahora con los puntos negativos El punto negativo Está muy pinche caro Esa mamada Como cuánto 520 pesos mexicanos No digas mamadas Con esto Con esto se compra Un nuevo pinche cel Ay la verga Espérenme tantito La lámpara La lámpara del cel Que se me apagó En fin ¿Qué más puedo decir con eso? Que sí, está buena la ventaja Pero no es tanta Realmente no es tanta Para el precio O sea Dijeras Tienes 100 de vida Está roto No mames Por 500 pesos Ahí sí te digo Hijo Está toda madre Espérame tantito ¿Dónde está mi cartera? En fin En fin Resumidamente con eso ¿Qué más puedo decir Del hacha? Este Es como una pinche espada No manches Espérsense tantito 22 de daño Del hacha me gustó mucho La verdad Para ser sincero El diseño Le doy un 7 Este Realmente me gustó Más la espada De tiburón Y eso que es gratis Pero Punto y aparte Hay adornos navideños Que Te lo regalan Prácticamente Casi casi Por estar jugando Y ese es un punto positivo Pero estamos hablando De la armadura ¿Vale la pena? Para mí En lo personal Que valga la pena Pues la verdad Es que no Les digo Te da ventaja Sí Como 10 de vida extra Y una resistencia Un más cabrona Pero Pero la verdad Es que no vale la pena Por eso tienes una cross Esta hermosa X Bueno Que es en español Miren Tiene todo en uno Es más rápido Que el hacha Para romper cosas Según mi experiencia 20 de daño 2 menos Pero Te sirve Casi igual Y pues sí Mi resumen es No lo compré No mami No vale la pena Este Noches que ya lo compraron Incluyendo Me han afirmado Que no vale la pena Está jodido Y Y que para el precio Que pagaron Pues No La verdad es que No les convenció Pero eso es que Vengo yo Les hago este pideo Vale la pena Gastar Para el pase Del skyblock No Van a ver cosas Mucho mejores En un futuro Y cuando sepan Duplicar Quedarán con cara De payasos Con esta cara Exactamente Si es de que La compran Y después La ven Que todo el mundo Lo tiene gratis Como pasó Con la armadura Morada Pues bueno Este yo creo Que sería Un pequeño video De 5 minutos Que terminará Siendo como De 2 Y sin nada más Que decir Yo me voy De 2 Y sin nada más